hola hola que tal como están bienvenidos a este nuevo vídeo en el día de hoy les traigo información importantísima que te va a dejar el nepe como el negro del whatsapp pero esta vez al revés sí porque llega una nueva actualización de playstation 5 pero también de playstation 4 y hayas escuchado que la actualización anterior de la 8.50 rompió muchas consolas así que no sé cómo te tomarás esta información yo recomiendo que si no es indispensable pues no actualicen si pueden jugar online y todavía les deja pues dejarla allí hasta que les obligue ya puedes actualizar la no pero en principio voy a comentar qué es lo que trae esta nueva actualización 9.00 que ha salido hoy mismo 15 de septiembre de 2021 bueno chicos como les he comentado este 15 de septiembre pues está haciendo un día intenso en cuanto a firmware ya que también pues precisión 5 ha sacado una gran actualización que ya permite añadir ssd externos para ampliar el almacenamiento pero también precisión 4 se ha unido a la fiesta ya que obviamente no pueden olvidar a toda la hoy en que todavía tiene la consola bueno también aparte de eso la suiza también ha metido aplicaciones pero eso nos importa hoy vamos a ir con los cambios con las pequeñas mejoras que ha añadido la 9.00 y les digo que si no es obligatorio no actualiza podemos ver pues en principio que los trofeos de la playstation 5 nuestras consolas precisión 4 se pueden ver ahora desde la pestaña de los juegos los ajustes también lo puedes ver y también han añadido una nueva opción en los mensajes que dice que podemos eliminar cualquier círculo del que seamos propietarios y de esta forma pues se eliminará de forma instantánea a todos los miembros que formen parte de este círculo es una opción que encontrarás fácilmente utilizando el botón options sobre el círculo que quieras eliminar como una especie de grupo los círculos sabes cuando empiezas a hablar con un amigo se crea como un círculo y pues ahora dice que si eres propietario de eso lo puedes borrar para que ya no estorbe en tus notificaciones además dice que si bloqueas a un usuario ahora pueden abandonar fácilmente cualquier círculo en el que está solamente con un usuario bloqueado sin hacer sin que tengas que salir de los círculos en los que haya más personas además del bloqueado bueno también otra opción interesantes que dice que ahora puedes utilizar la aplicación del playstation remote play con datos móviles en dispositivos android como ios y yo no sabía que estaba esta aplicación pero al parecer es una aplicación que te permite puedes controlar la consola con el teléfono móvil yo lo tengo más o menos por aquí y la instalé pero aún no le ha probado y al parecer es que cuando no te funciona bien el mando creo que lo puedes controlar con el móvil pero no sé hasta qué punto creo que para jugar no simplemente es para navegar o algo así no luego dice que el control parental ahora va a contar con una nueva mejora dice que si el menor solicita funciones de comunicación en algún videojuego la persona responsable recibirá una notificación en 3d son 4 como en la aplicación así que ahora cuando la persona responsable acepte o rechace esta solicitud el menor recibirá inmediatamente la notificación de la misma manera ya sé que todos ustedes son muy listos suponen que tienen 18 años en todas sus cuentas y que tengan perdido permiso a sus papis para jugar a su gta 5 preferencias de las comunicaciones ahora puedes activar o activar la posibilidad de que recibas notificaciones en la pc 4 o también en tu correo electrónico sobre productos y ofertas especiales que nos puedan interesar bueno pues estas son las funciones o las mejoras que más importan las que más destaca esta noticia y bueno pues ya está disponible desde hoy para todos los sistemas petición 4 con conexión a internet dicho esto pues ahora esto que ustedes decidir yo no entrado a ver si es obligatoria nos dicen que sí pero creo que es obligatoria en precisión 5 precisión 4 creo que no en principio cuando las lanzan no es obligatorio el primer día suele ser obligatorio cuando pasa una semana más o menos así que les digo que si tienen la consola en orden no vayan a joderla y no la actualicen ahora porque vean estas mejoras que tampoco son una gran cosa así que mejor precaución y no se desesperen que si algún día la tienen a actualizar pues sony ya les dirá que si o si tienes que utilizarla para jugar online así que chicos esta información compártela déjame tu like comentan aquí abajo tus dudas nos vemos en el próximo vídeo adiós